muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lo lindir y tras varias ausencias de presentaciones de personajes en este canal en cuanto a cómo son sus habilidades vuelvo porque realmente el anuncio merece la pena tenemos ya aquí desde la leyenda galáctica leia organa veréis que como es habitual ya en el juego que tiene un kit de habilidades muy extenso pero tras leerlo unas cuantas veces no es demasiado complicado lo que pasa es que tienen muchas sinergias bonificaciones y mecánicas que van a influir que cambian dependiendo de él al adversario que hagamos objetivo muchas bonificaciones entre las propias habilidades pero ya os digo no me parece que sea un kit de habilidades demasiado complicado de entender por supuesto como es habitual luego siempre se pueden encontrar pequeñas sinergias y pequeños trucos para sacar más partido pero lo que es en sí el kit no es complicado es es un personaje que encaja mucho con lo que son los rebeldes que es pegar unos piñacos que paque y reventarte lo antes posible eso pues parece que lo va a hacer muy bien así que nada ahora veremos su kit de habilidades en este caso voy a ir parándome poco a poco en cada una de las habilidades para analizarla y comentar ciertas cosas y luego haré un poco un resumen muy breve probamos ya os digo creo que si lo vamos digiriendo poco a poco no tienen demasiada complicación empezamos ya con su kit habilidades comenzamos con los con los tags que serán lado luminoso líder leyenda galáctica rebelde y tanque tenemos aquí la parte de atributos clave del personaje inspiración y consejos de su uso lo vamos a saltar porque realmente explicaros cosas de sus mecánicas sin que hayan leído el kit no tiene sentido luego lo repasaremos cuando hayan visto todo y por supuesto el fact de preguntas tampoco lo veremos ahora porque estamos en las mismas comenzamos ya con su kit vamos con un ataque básico que le permite hacer daño físico el objetivo enemigo y los aliados rebeldes ganan retribución durante dos turnos en su turno hará daño verdadero una bonificación de daño verdadero al objetivo enemigo equivalente al 10% del daño que otros rebeldes aliados hayan recibido desde el último turno y tendrá efectos adicionales basados en el objetivo en el rol del objetivo enemigo atacan a los atacantes les disipar a los potenciadores y les reducirá su velocidad en un 5 hasta un máximo de 200 puntos de velocidad por cada potenciador disipado hasta el final del encuentro me paro vale aquí ataques básicos aliados a enemigos por cada potenciador que disipemos pero vamos a disparar con ese básico les reduce 5 de velocidad de manera permanente hasta un máximo de 200 sanadores y apoyos les disipa todos los ordenadores a los rebeldes aliados se equilibra la salud de leyak y la protección con el con el aliado rebelde más débil y luego recuperan un 20% de salud y protección por último los tanques a atacar un tanque llamaremos a todos los aliados rebeldes asistir limitado una vez por turno y se reducirá la salud máxima del objetivo enemigo en un 5% por cada rebelde aliado hasta el final del encuentro como veis tema básico dependiendo del rol del objetivo enemigo diferentes bonificaciones reducción de velocidad curación o disminución de salud máxima a los tanques para poder matarlos con más facilidad y destacar retribución para todo el escuadrón además de una bonificación de daño dependiendo de cuánto atacamos al resto de rebeldes aliados por lo tanto primer primer habilidad en la cual ya no están diciendo si no le pegas a leyak cuando y te centras en el resto de personajes del cuadrón cuando ella juegue el tortazo puede ser interesante su primera habilidad especial tiene cuatro turnos de enfriamiento le permite hacer daño físico el objetivo enemigo más una bonificación de daño verdadero equivalente al 10% de la salud máxima de leyak eliminar un 20% de retorno e infligir una acumulación de emboscada al objetivo enemigo hasta el final del siguiente de su siguiente turno si no lo tenía ya perdón si no tenía ya emboscado porque veréis que emboscada emboscados lo voy a decir muchas veces a lo mejor me equivoco en cual de los dos términos es pero van juntos los salidos rebeldes ganaron 10% maestría y un 25% de potencia hasta el final encuentro nos podemos no se puede evadir ni resistir estabilidad y se infligirán atenuadores a los enemigos en todos los enemigos dependiendo de su rol a los atacantes confusión durante un turno sanadores y apoyos desequilibrio y tanques inmunidad los potenciadores emboscada que sería la primera parte cuando usamos esta habilidad otorga al mejor dicho es un atenuador que infligimos a un enemigo que le reduce la velocidad en 50 en 50 y que genera acumulaciones adicionales cada vez que recibamos que reciba daño cuando tengas esas acumulaciones emboscadas se convertirá en emboscado que seguirá manteniendo esa reducción de 50 velocidad pero se desactivará desactivará la protección y el enemigo será inmune al aumento de protección y a las bonificaciones de protección es decir como resumen de la habilidad bonifica daño con bonificación por la salud máxima de ley ya eliminación de medio de turno y emboscada o emboscado que es entonces una velocidad y cuando le pegamos mucho al rival desactivamos la protección o la ganancia de protección en el objetivo enemigo además de atenuadores en en todos los enemigos dependiendo del rol por eso veréis muchas además de de aquí de la esa ganancia de potencia que es un personaje que de ella es un personaje que va a querer generar potencia de manera pues constante con su kit su segunda habilidad especial tiene cuatro turnos de enfriamiento disipa todos los ordenadores del objetivo aliado y elimina un 100% de medio de turno luego hace daño físico más una bonificación de daño verdadero que se incrementará en un 1% por cada porcentaje medio de turno que hayamos eliminado nuestro objetivo aliado a todos los enemigos es decir clicamos sobre un aliado le quitamos todo medio de turno hacemos daño a todos enemigos con una bonificación de daño porcentual dependiendo de la cantidad de medio de turno que hemos robado continuamos eliminaremos llamada la acción de todos los aliados y luego todos los aliados rebeldes ganarán llamada la acción durante cuatro turnos además de un 10% de salud máxima acumulable hasta el final encuentro llamada la acción es ese potenciador que decía que tiene cuando el look luego lo vemos en su siguiente turno el objetivo aliado ganará un 50% de ataque para su próxima habilidad y si la habilidad es el ataque básico ganará un 2% de ataque adicional por cada porcentaje de medio de turno que hayamos eliminado además de poder ignorar la protección con esa habilidad con el básico si el objetivo aliado derrota al enemigo durante su turno ganar un 50% medio de turno el objetivo aliado ganará además sigilo y 150 velocidad durante un turno es decir cambiamos ese medio de turno el personaje cuando juegue tendrá un 50% de ataque más un 2% adicional de ataque por medio de turno que ha perdido para su ataque básico en el caso que usemos el básico y la capacidad de ignorar la protección además de esa bonificación de sigilo y de velocidad para jugar lo antes posible y que esté protegido se infligirán atenadores basados en el rol de cada enemigo en los atacantes que dimensión de probabilidad crítico y de daño crítico sanadores y apoyos dimensión de potencia y de tenacidad y tanques dimensión de defensa y vulnerabilidad bien aquí hacemos un pequeño parón voy a poner por aquí llamada la acción como decía potenciador del look que tenemos aquí todos los rival todos los rivales perdón todos los salidos tendrán este potencia durante cuatro turnos 50% precisión 50% por la de crítico y 50% de daño crítico y en cuanto a esa bonificación esa mecánica que lo que hace es eliminar mediador de turno y que el siguiente turno del rival sea una brutalidad o sea que tenga un incremento de daño 50% más un 2% si usamos el básico ya sólo viendo eso podéis imaginaros que la sinergia está sobre todo pensada para que drogan se cargue a un tío de un tortazo primero porque con el básico si el líder es tanque no se puede evadir el ataque por lo tanto va a impactar sí o sí segundo porque creo que es en la única cuando a drogan se le elimina a medida de turno recupera 20% de protección y obtiene un 60% de ataque durante un turno es decir ese 50 más todo lo que generemos si usamos el básico que le vamos a usar le vamos a añadir ese 60% de ataque por su única y también hay que sumarle luego que la primera vez en el combate que drogan use disparo coordinado que es el básico va a causar un 75% más de daño o sea hemos pasado del aniquilar de a soka a él probablemente aniquilar de drogan porque empezar el turno con leya cambiar medio de turno con drogan activar bonificación del cambio medio de turno más la única de drogan es muy probable que nos encontremos con eso con un one shot nada más empezar con con este personaje su primera habilidad única al inicio del combate r2 gana un 75% de salud máxima protección máxima ataque y potencia hasta el final del combate se giró durante un turno y asistirá siempre que le ya utilice una habilidad especial haciendo un 50% más de daño el daño de que recibe r2 se reduce en un 20% y los salidos rebeldes recuperarán un 10% de salud siempre que r2 ataque fuera de turno es decir sobre todo cuando le ya utilice una habilidad especial si todos los salidos son rebeldes al inicio de cada uno de los turnos de ella y de cada turno enemigo le ya ganará fearless supondremos que es algo así como sin miedo si no lo tenía ya hasta que reciba daño es decir ganar este potenciador y conservar hasta que reciba daño siempre con un enemigo acabe su turno mientras ella tenía sin miedo ella ganará un 2% de salud máxima y todos los enemigos perderán un 5% de maestría y 15% de defensa y tenacidad hasta el tenerlo en cuenta además de darle al ella un 4% de carga definitiva y aquí tenemos la primera una de las tantas mecánicas que nos obligan a hacerle focus al ella sino si en su turno o en el turno de los rivales o no es turno cuando vamos a pegarle a una ley enemiga no atacamos estaremos dándole incremento de salud máxima perderemos maestría ella genera carga definitiva y además perderemos defensa y tenacidad o sea hay que pegarle a ella mientras tenga sin miedo al final de cada uno de sus turnos los aliados rebeldes no canallas ganarán un 5% de maestría hasta el final del encuentro y le ganará un 4% de carga definitiva bien importante destacar este incremento de maestría para los rebeldes no canallas supongo que será en parte para no desmontar el espadón del comandante look y en parte quizás porque el daño quizás en las pruebas era brutal para es han y chiwi sobre todo y pues han incluido esta pequeña cláusula por último de este párrafo le ya ganará sin miedo si no podrá ganar sin miedo si tenía algún efecto de provocar quizás esta parte es importante la verdad hacerle counter efectos que generen provocar como marcaba pero bueno eso ya lo veremos con su personaje al inicio de su turno todos los aliados rebeldes recuperan salud equivalente al cien por cien del daño que le haya recibido desde su último turno si es que es una brutalidad y si su salud perdón estaba al cien por cien recuperarán esta cantidad de protección siempre que un atacante rebelde o un apoyo rebelde sea confundido ganará una bonificación de protección al cien por cien durante un turno cuando un enemigo es emboscado los aliados rebeldes ganarán previsión durante un turno y siempre que un aliado rebelde jedi tanque usa una habilidad en su turno le ya asistirá en cuanto a sin miedo es esa mecánica que tiene le ya si no se le pega todos los salidos son inmunes a exponer y a miedo y los salidos ganarán un 50 por ciento de tenacidad y de ataque más bonificaciones para el tortazo de drogan su segunda habilidad única es la de ley está galáctica ya sabéis bonificaciones de salud máxima y protección máxima por nivel de reliquia no vamos a pararnos vamos con su habilidad de líder todos los salidos rebeldes ganan más 40 velocidad los aliados rebeldes atacantes no canallas ganarán un 25 25 por ciento maestría y 50 por ciento de salud máxima protección máxima los tanques rebeldes y ganarán un 100 por defensa durante dos turnos al inicio del encuentro aumento de protección y perdón y aumento de protección durante un turno siempre que ganen provocar y harán una bonificación de daño verdadero equivalente al 20 por ciento de su salud máxima siempre que utilicen un ataque básico contra un enemigo que tenga aumento de protección en aquí no hay mucho que explicar son simplemente bonificaciones que va a otorgar por su habilidad de líder me llama bastante la atención esa bonificación de daño para los tanques con su ataque básico supongo que será por sacarle partido contra algunas setups de líneas galácticas perdón los aliados rebeldes recibirán un 25 por ciento de daño reducido de los ataques fuera de turno como asistidos y contra ataques que es algo que ya prácticamente casi todas las setups lo tienen o sea que no creo que esté pensado exclusivamente para hacer contra algo y serán inmunes a la reducción de salud máxima y a la plaga en este caso me imagino quizás que el tema de la plaga será por la interacción que hemos visto con java contra las hermanas de la noche que es están revisando lo quizás ya se han querido curar en salud y lo han incluido directamente en su habilidad de líder siempre los enemigos de que fuera turno los aliados rebeldes no canallas ganarán un 1% maestría hasta el final encuentro al inicio de cada turno rebelde de aliado se disipará previsión y sigilo de todos los enemigos vamos que no te puedes esconder los rebeldes van a pegar siempre siempre que los enemigos con menos de un 100% medio retorno ganen bonificación de medio retorno los aliados rebeldes ganan un 100% de probabilidad perdón de evasión crítica acumulable y los aliados del imperio no podrán ganar bonificación de medio retorno durante un turno aquí no lo especifica del todo pero voy a suponer que tenemos modos que quizá no sea tan determinante la parte de la de la ganancia de esa de 100% de evasión crítica cuando se genera bonificación de medio retorno en el esquadrón enemigo no se especifica si es hasta el final del turno o si es durante un turno como dice al final de la frase sea durante un turno o sea para siempre un 100% de evasión crítica es un porcentaje muy alto lo que hace lo que me da que pensar que probablemente será una setup a la cual no le vamos a meter un crítico ni de casualidad salvo pues bueno que tengamos en el escuadrón enemigo mecánicas que generen o que hagan que ese escuadrón pase del 200% de ganancia de probabilidad de crítico o que quizá no tenga ninguna mecánica de generar medio retorno pero bueno que puedes hacerles a la idea que probablemente salvo que haya vulnerable en el escuadrón que se enfrenta a ella meter crítico será complicado siempre que un rebelde aliado vea reducido su medio retorno no se va a poder volver no se va a poder volver a reducir su medio retorno durante un turno y siempre que un enemigo sea revivido los aliados rebeldes ganarán 10% de medio retorno no hay nada que explicar aquí a los enemigos que se le inflija quemaduras por parte de un aliado rebelde no van a poder recuperar la salud y si se disipa esa quemadura recibirán un daño equivalente al 20% de su salud máxima o sea que imaginaos o podéis suponer que tanto redos como drogan aquí tendrán una bonificación una sinergia bastante importante para hacer daño siempre que los aliados rebeldes se inflijan en algún enemigo quemaduras ganarán inmunidad al daño durante un turno de nuevo estado de personajes la primera vez que un aliado rebelde no canalla pierda toda su protección ganará segundo viento second wind durante tres turnos esto es un potenciador que permite que la primera vez que el personaje fuera a ver vista su reducida al 1% de su salud se le disipará este potenciador y recuperarán un 50% de salud y protección algo así como una salvaguarda de Revan prevención de que se muera el personaje además en esta única en esta habilidad líder perdón tanto aliados como enemigos serán inmunes a la manipulación de enfriamentos y ya terminando con su kit de habilidades su definitiva que podemos ver en pantalla que pasamos del rancor a una TST cada vez más grande las cosas que me mandan aquí Leia ganará un 4% de carga definitiva siempre que un enemigo en su turno o Leia al final de su turno acabe ese turno con sin miedo es decir lo que hemos visto antes en su habilidad se acaba el turno de enemigo de Leia con Fearless 4% definitiva y 1% de carga siempre que un aliado rebelde haga daño mientras tiene llamada a la acción que lo tenemos en su segunda habilidad especial la habilidad la definitiva hace daño verdadero a todos los enemigos equivalente al 30% de la salud máxima de Leia 90% contra aquellos enemigos a los cuales haya a los cuales haya emboscado se le eliminará un 100% de medio retorno si infligiera emboscada emboscada en todos los enemigos durante un turno que no lo tuviesen ya y si todos los enemigos son rebeldes fractura en todos los enemigos hasta el final del siguiente turno de Leia o hasta que ella sea derrotada en cuyo caso pues bueno es una fractura que nos va a poder copiar disipar o prevenir vamos tenemos 5 throngs en Leia los aliados rebeldes recuperar un 100% de salud y de protección y ganarán aumento de tenacidad durante 3 turnos que no se puede disipar o prevenir el resto de los rebeldes ganarán 50 velocidad durante 2 turnos si esta habilidad derrota un enemigo revive a todos los aliados rebeldes derrotados y recuperarán toda su salud y protección madre mía los aliados rebeldes no canallas ganarán un 30% de maestría hasta el final del encuentro y el resto de aliados rebeldes ganarán un 50% adicional de velocidad durante 2 turnos vamos brutalidad de daño fractura para todo el escuadrón enemigo en el caso que nos carguemos a alguien recuperación total de salud y protección y bonificaciones de velocidad creo que más o menos al ir parándome al explicar cada habilidad su funcionamiento os hacéis un poco la idea de cómo funciona el personaje de todos modos hacemos ahora un repaso rápido de lo que dice capital que dice ella máquina ofensiva capaz de competir con casi todas las leyendas en ataque casi todas es importante ese detalle quizás alguna no pueda vencer cuando se enfrente a ella el rol de los enemigos será determinante a la hora de activar diferentes bonificaciones lo hemos visto por su kit que varían los atenodores que infligimos potenciar a los rebeldes evita la manipulación de medio retorno tanto para ella como para su escuadrón como para el escuadrón enemigo y es un tanque que no tiene provocar es decir el agro la amenaza que genera hace que aunque no tenga provocar lo primordial sea utilizarla o sea hacerle focus a ella la parte de inspiración no la vamos a saltar porque realmente simplemente está inspirada en el retorno Jedi en el ataque de Endor R2 tendrá será parte importante de su escuadrón por sus constantes asistencias y por último la parte de tanque rebelde Jedi nos destacan que será sobre todo un personaje que estará emparejado con el viejo Ben y con Kanan el viejo Ben estoy convencido que va a ir ahí como personaje fijo en el quinteto titular el tema de incluir a Kanan aquí quizás dependerá de si tenemos una setup Fenix muy potente y la debilitemos al quitar a Kanan de ahí no lo sé doy por hecho que los cuatro fijos serán Leia R2 Droghan y el viejo Ben Kanan pues aquí lo apuntan como quinto pero no descarto otras combinaciones sobre todo con algunos rebeldes que están en desuso esto es bueno como siempre es probarlo quizás un Wedge con compañero de armas por el asistido que da un incremento de ataque la ganancia esta de medidor de turno si recibe ataque pues está bastante bien incremento de daño crítico en el básico también tenemos por ejemplo con perdón con este con VIX también tenemos con Wedge creo incremento de daño al tener todos los aliados la salud al tope puede estar interesante son dos de los personajes que quizás se puedan probar como quinto como quinto personaje de esa setup titular pero bueno los dos cuatro que he mencionado estoy casi seguro que van a ser los fijos siguiendo con esta parte del developer's inside sería la han enfocado sobre todo como una leyenda utilizada para atacar sobre todo por esa parte de sobre todo quizás porque la IA enemiga no va a jugar como jugamos nosotros y si nos enfrentamos a una IA en defensa vamos a ir a piñón fijo a hacerle focus desactivar los tanques enemigos pegarle a ella lo antes posible y eliminarla cuanto antes y quizás esto lo veremos cuando salga esto lo podemos controlar al jugar nosotros en ataque es decir nosotros jugamos en ataque pero el equipo enemigo su IA su inteligencia artificial no va a priorizar a la IA como prioricemos nosotros y quizás por esa razón entre otras rinda más ponerle a atacar porque es más fácil que nosotros jugamos con cabeza como podría jugar la defensa enemiga la parte de bonificaciones de daño y demás no la voy a repetir el daño que recibe Leia luego permite curar a los aliados y aquí destacan esto me lo imaginaba esa pérdida de medidor de turno que tienen unas dos habilidades para luego potenciar el siguiente turno desde Capital Gaming dicen que el Capitán Drogant va a pegar tan fuerte que casi va a poder cargarse de un ataque a la mayoría de unidades en el juego o sea puede que no sea un aniquilar puede que no sea un aniquilar como el de Ahsoka pero va a dejar tiritando a muchos personajes quizás si se activan mecánicas de salvaguarda pues el personaje enemigo se salve pero el daño será una brutalidad por lo que mencionan ellos y nada pues muchos ataques fuera de turno entre Drogant, R2 y los tanques Jedi retribución para más ataques fuera de turno y por último destacan la llamada a la acción para generar carga definitiva y en cuanto a las preguntas estas que hacen en el FAQ simplemente pues bueno que la acumulación de menos 50 velocidad no se va a ir incrementando son 50 fiecos tanto para emboscada como para emboscado que Second Wind que esa salvaguarda que tienen ese potenciador cuando muere un personaje se puede disipar también me llama mucha atención el orden de activación de bonificaciones dentro de R2 que sabéis que comparte esas estadísticas dependiendo del tag con el resto de aliados importante que las bonificaciones que le otorga Leia R2 se aplican antes perdón después de que R2 de sus bonificaciones es decir primero R2 por sus estadísticas da bonificaciones a su cuadrón y luego Leia le da bonificaciones exclusivas para R2 ese incremento de 75% de varias estadísticas protección, salud ataque y potencia si no recuerdo mal van a ser únicamente para él también tendremos nuevos iconos para el rol del personaje que esto será importante a la hora de saber que Atenodore vamos a a infligir a mi me pasa mucho durante el combate en muchos combates sobre todo usando los Tuskens y otras setups el acordarme que rol tiene cada uno porque por ejemplo Oxhack T dependiendo del rol pues genera unos potenciadores u otros esto será bastante útil y a destacar creo que ya está esto sería todo en cuanto a su a su kit habilidades no hay mucho más que decir nada parece que será una máquina ofensiva brutal con la capacidad de hacer frente a casi todas las leyendas por lo que dicen y no hay más información no hay todavía fecha de lanzamiento ni nada o sea que ahora pues bueno esperar acordaros o recordaros que esto lo he visto mirando los kit habilidades que si no me equivoco Droghan tendrá un se le añadirá una habilidad una única que tendrá sinergia con con Leia supongo que bueno pues para meter más como si eso parece que fuera pop por mi parte canadita esto sería todo me gustaría saber vuestra opinión sobre la salida de la leyenda galáctica Leia Organa si estáis con ganas de verla si vais a ir a desbloquearla lo que sea lo que pensáis ya sabéis tenéis la parte de aquí abajo para dejarme vuestros comentarios terminamos aquí el vídeo espero que os haya gustado mando un besazo y que la fuerza se acompañe